No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amar a ciegas hasta morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre estoy pensando en el ayer El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo guardado Hoy dentro de mí No te olvidaré No te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me va a decir? Si siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre, siempre Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré Siempre, siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando solo en ti Siempre, 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 siempre amor Siempre estoy pensando solo en ti Siempre, 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 siempre estoy pensando en ti No te olvidaré